tanto los productores como los ingenieros de sonido pueden pactar con el artista típicamente, o pueden pactar con cualquier otra persona, pero con el artista se pacta que se les paguen un porcentaje de regalías aun cuando esos productores ingenieros de sonido no hayan participado porque la gente se preguntará pero ellos no participan de escribir letras ni tampoco de hacer la música, pero si participan en la creación de la grabación de sonido obviamente y sin el trabajo de ellos la canción no sale sin el trabajo de ellos la canción suena como si la hubiese grabado en el baño, literalmente con mi amigo en el baño para que no pase eso pues entonces contratamos estos profesionales que tengo muchos amigos que lo son y que hacen un trabajo excelente este porcentaje va de un 3 a un 6% pero con las variaciones en la industria y todo el mundo metiéndose aquí, esto puede modificarse hasta un 10% o a veces hasta más estoy pensando estoy pensando nada más que en los porcentajes de Tiny de las canciones que ha hecho sí, claro wow y das en un punto muy importante porque los porcentajes dependen de cuán famoso es el productor el que a los 15 años andaba en un Mercedes exacto exacto entonces de dónde obviamente sacan estas regalías pues sale del máster de lo que ya les expliqué de la creación del máster ese máster genera unas regalías en los Estados Unidos son más limitadas de lo que genera la composición musical pero sí les permite generar algún tipo de ingreso de esos temas en los que tú participas pero no eres el autor de la letra ni de la música en Estados Unidos se cobra a través de la entidad que se llama Sound Exchange y esa entidad es la que se encarga de ir de recolectar de las plataformas digitales mira págame por el uso de esta música basada en unas tarifas que establece la ley en las plataformas no interactivas lamentablemente en las plataformas interactivas no se puede generar regalías pero un dato curioso para la gente que nos está escuchando es que en la radio terrestre no se generan regalías del máster lamentablemente en la mayoría de los países los dueños del máster generan regalías de la radio terrestre pero lamentablemente en Estados Unidos no ha ocurrido eso y eso es en violación a unos acuerdos internacionales pero bueno por ahora eso es lo que tenemos pero hoy nos vamos a enfocar en esa plataforma que genera la regalía recolecta la regalía de ejecución pública en los medios digitales no interactivos y cómo lo paga le paga 50% a ese dueño o dueña del máster que puede ser diferente al artista que lo interpreta el artista que lo interpreta tiene derecho a un 45% de esas regalías que se generan con un 5% que se destina a los músicos de background los músicos de sesión y de dónde sale ese porcentaje para los productores pues sale de ese 45% del artista y entonces la pregunta importante aquí que me imagino que la gente que está haciendo todo esto quiere saber cómo lo hago y se hace mediante una carta de instrucción o letter of direction se llama LOD por sus siglas en inglés y básicamente lo que dicen arroja visual es una carta que el artista está diciéndole sound exchange págale a esta persona con la que yo pacté 3, 6%, 10% para que le pague directamente esas regalías que nosotros pactamos así que pero eso no lo tenemos que inventar eso existe en sound exchange si tú vas hay una carta de instrucción que ellos tienen un modelo tú lo llenas o sea el artista lo tiene que llenar con toda la información que se requiere los porcentajes el nombre de la persona que es y todo eso y el artista es el que lo somete a través de su cuenta y eso no es todo el tema tiene que estar registrado o sea mira hay mucha gente que viene donde me dice mira que yo llevo años que a mí nadie me paga y yo participé en tal tema y eso está súper pegado pero ¿qué tú hiciste para que te lo pagaran? si no existe nada no te lo van a pagar lamentablemente no es automático el proceso y quien quiera que quiera reclamar sus regalías tiene que hacer ese proceso en sound exchange y si tú es un artista nada más la firma el artista pero si hay tres artistas en el tema bajo la ley esos tres artistas por default o sea sin que se le diga sound exchange cambia ese por ciento los tres van a tener el porcentaje igual es decir de ese 45% esos tres van a tener partes iguales excepto que los artistas le digan excepto que los artistas le digan a sound exchange no es un porcentaje diferente y de ahí sale si hay varios todos la tienen que llenar y someterla si uno de ellos dice ah no yo no pacté con ese productor ese porcentaje solo se le paga de la parte del artista que la sometió así que eso es importante para efectos de poder recibir las mayores regalías posibles y desde el principio uno ponerse de acuerdo para que te las paga claro importantísimo importantísimo y puede ser exacto y puede ser que sean retroactivas o sea la gente piensa ah diente no me registré y llevo un tiempo a lo mejor la sacaron hace dos meses y yo no lo he hecho es retroactivo o sea si uno lo hace puede pedirle al artista que lo pida que sea retroactivo y yo tengo clientes que le han pagado las regalías que no se le han pagado anteriormente de lo que se suponía que le pagaran eso es importante y además tienen que tener el famoso número de ISRC a ver si se acuerdan cuál es ese el número que ese es el que el de rastreo del tema exacto ya está on point y está en el teléfono como quiera pero ya está contestando pero mi amor tú sabes que yo soy polipatética pues la somete el artista y otra cosa importante para esa cuenta de SoundExchange que hay gente que ya la tiene que tienes que tener un ID copia de tu ID que tienes que llenar un formulario que es el W9 que ese se llena para los residentes de Estados Unidos y además algo que es un dolor de cabeza para mucha gente es que tienes que tener una cuenta de cheques con cheques de verdad porque le tienes que enviar un cheque que diga la palabra void encima y lo envíes para que te puedan pagar pues por la cuenta de banco no te vayan a enviar el cheque por correo y sea algo allá de los dinosaurios en donde tú no recibas el cheque así que ese es el proceso que tienen que llevar a cabo los productores siempre hay espacio para que todo el mundo que trabaje en un proyecto musical tenga algún tipo de tú sabes de participación a largo plazo porque muchas veces se les paga y esto se puede hacer de otra forma se les puede pagar y hacer un acuerdo de obra por encargo work for hire pero no tienes la posibilidad de cobrar un poco más adelante y como dice Quiki time imagínate todos los temas en los que ha participado y todas esas regalías de por vida que ha negociado y eso es una fuente de ingreso sumamente importante no solo que haya